¡Guerra! Pa' que tú lo bailes, mi son Maracaibo Pongan atención señores, esta linda inspiración Pongan atención señores, a esta linda inspiración Me sale del corazón, yo la doy con mil amores Pa' que tú lo bailes, mi son Maracaibo Pa' que lo goces, mi son Maracaibo Que tú lo bailes, mi son Maracaibo Que tú lo goces, mi son Maracaibo Que tú lo bailes, mi son Maracaibo En La Habana y en el campo, todos los quieren bailar Maracaibo, en La Habana y en el campo, todos los quieren bailar Maracaibo, yo se la voy a tocar y escúcheme usted mi canto, pa' que tú lo bailes, mi son Maracaibo Pa' que tú lo bailes, mi son Maracaibo Mi son Maracaibo, pa' que vos goces, mi son Maracaibo Pa' que vos bailes, mi son Maracaibo Cuando me puse a cantar, Maracaibo Mi canción es la mañana, Maracaibo Cuando me puse a cantar, Maracaibo Mi canción es la mañana